Durante la sesión municipal del martes 29 de septiembre se generó todo un zafarrancho, tras la participación del regidor del Partido Unida Social Cristiana, Freddy Barrantes, quien durante su intervención criticó a su compañera Kelly Jiménez, a quien acusó por levantar supuestos falsos. La situación se agravó cuando Barrantes le dijo que el padre Jiménez, quien en paz descanse, era un estafador y hasta rata. Bueno, lo que le estoy diciendo es esto a usted, que el finado papá suyo era, se le llamaban los taxistas, que era una rata. Y un día le dije a usted, vea doña Kembre, su papá es una rata porque me estafó a mí. Y usted me dijo, Freddy, ¿por qué usted me dice eso? Sí, ok. Entonces, mi padre y mi madre están vivos en estos momentos. Y ya están cansados de escuchar diciendo que aquí hay un montón de ratas. Si todos los compañeros son un montón de ratas, yo no soy una rata. Eso provocó la ira de la regidora, quien empezó a gritar casi hasta perder su voz en ese momento. ¿Por qué usted me decía para que los señores tuvieran ser que yo que por favor? Mientras la regidora seguía hablando, el presidente municipal David Araya seguía la sesión. En un momento, la regidora suplente del PAC, Adis Solis, se acercó molesta a la regidora Jiménez. El síndico del distrito de San Isidro del General, Luis Salazar, no pudo hablar y se molestó por ello. Quiero con todo respeto que me dejen hablar, por lo menos. Yo no ofendo a nadie. Yo ocupo el respeto también para yo conversar. Tras la situación, el presidente municipal pidió que se hiciera presente la fuerza pública y llegaron dos oficiales, pero esos solo estuvieron unos segundos y posteriormente se retiraron del lugar. Algunas síndicas hasta conversaron con los oficiales y también trataron de tranquilizar y apoyar a Jiménez, pues afirmaban que estaba siendo agredida. La concejal se mantuvo gritando prácticamente por una hora, pues afirmó que su padre, que en paz descanse, se le tiene que respetar. Por su parte, el presidente municipal cuestionó el estado mental de la regidora. Estas actitudes son de una persona perturbada. Aquí no hay razón que justifique la emisión de esos gritos y esos comportamientos. Es inaceptable, es vergonzoso y de verdad que este pueblo cometió un error. Este tipo de situaciones se presentan cada martes en sesiones municipales.